Aunque se tienen que enfrentar a esto O a esto Todavía en Costa Rica hay miles de personas que quieren ser policías En tan solo tres días el Ministerio de Seguridad Pública recibió 3.500 solicitudes de personas que quieren ser policías Aunque muchos lo intentan, pocos logran finalizar ese proceso Sí, existe todo un proceso donde se va filtrando la cantidad de personas que se han reclutado Donde se aplican pruebas psicométricas a nivel psicológico, pruebas psicométricas, psicolaborales, pruebas médicas, pruebas físicas Además hay otros requisitos importantes, por ejemplo el tema de los antecedentes El cual este es uno de los principales filtros donde se quedan muchas personas Según expertos, se está reclutando nuevo personal Sin mejorar las condiciones de quienes ya están en este cuerpo policial Lo que debe estar en primer lugar Actualmente, muchos oficiales no cuentan con uniformes, ni patrullas o una buena alimentación No todos los aspirantes podrán llegar a ser policías Ya que estos no logran pasar por todos los pasos del reclutamiento El cual incluye, por ejemplo, llenar una solicitud en línea Revisión de antecedentes penales y policiales Estamos hablando que se revisa ahí los partes por consumo de alcohol o drogas en vía pública También se revisan las denuncias penales o por violencia doméstica de los aspirantes Tienen que aprobar un examen psicológico, una prueba médica, seguida de una prueba física Y luego terminar con una entrevista preempleo Solo 3 de cada 10 aspirantes a policías terminan el proceso La mayoría por antecedentes o problemas en las pruebas físicas y psicológicas El periodo habilitado por seguridad finaliza hasta el próximo viernes 7 de julio En el sitio web institucional